... Prácticamente incansable durante, bueno, casi los 90 minutos, te sacaron ya al final, corriste toda la cancha. Sí, bueno, gracias primero por la oportunidad, contento, contento por el triunfo, contento por cómo se dio el partido, no en cuanto al juego, que por momento tuvimos el buen juego que veníamos haciéndolo amistoso, pero por momento el partido te lleva el otro rival también a tener que luchar, a correr, y como bien dijiste vos, fuimos los 11, yo creo que la entrega de los 11 fue realmente muy buena, y bueno, haciendo eso se sacan los resultados como lo hicimos. Te dimos un poco contrariado, no te llegaba el gol, estabas a punto, por poco lo acariciaste, y bueno, también la fortuna creo que te jugó una mala pasada allí, pero llegaste demostrando gran calidad, gran tupé, estamos muy contentos de lo que estás haciendo, como lo vi en lo particular, un nuevo fútbol, un fútbol exótico, República Dominicana, un país de béisbol, tu argentino, ¿qué te motivó llegar aquí a Atlántico y sobre todo debutar en una competencia tan grande que es para los dominicanos una Caribe Club Championship, que prácticamente te pone a las puertas de una CONCACAF? Bueno, justamente eso fue una motivación muy grande, ¿no? Una Copa Internacional, al llegar el equipo que salió campeón el año pasado, eran grandes puntos para poder estar acá, y la verdad que muy contento, muy agradecido con la dirigencia y con el cuerpo técnico por la oportunidad, esperemos dar la responsabilidad y el compromiso que se debe, y bueno, y la verdad que hoy no se dio el gol, el 9 vive de 2, 3 oportunidades, o menos quizá, o una por partido, me quedó una ahí al último, lastimosamente para la de palo que le decimos nosotros por la derecha, pero no hay excusa, la verdad que pensé que lo iba a hacer, y bueno, no se me dio, y gracias a Dios el viernes tenemos una nueva oportunidad corta, que es lo mejor para un futbolista, jugar rápidamente, así que con todo, a preparar el partido del viernes ahora. Día viernes, solo 48 horas para recuperarse, difícil esta competición, ¿algo habitual para ti? No, no, la verdad que nunca lo había vivido, pero gracias a Dios en lo personal termine bien, veremos el día de mañana como amanece el cuerpo, pero hoy gracias a Dios estoy bien, así que espero estar a disposición al 100% para el viernes poder tener una revancha. Nosotros que somos coronistas del fútbol, observamos mucho tu juego por arriba, por los aires, por las nubes, ¿es tu mejor arma? Sí, bueno, la verdad que en los amistosos me ha ido muy bien, he hecho bastantes goles de cabeza, hoy tuve una ahí, que bueno, me la saca el arquero, pero sí, me gusta jugar por arriba, y si me la tienen por abajo, también me gusta, no soy un limitado con los pies, me gusta jugar, y uno de los fuertes míos, el remate de afuera, que quizá hoy no tuve tantas oportunidades de pegarle el arco, pero esas son más o menos las características. También pudimos observar que arrastras mucha marca, hubo una jugada ya faltando 10 minutos donde un centro para ti, la dejas pasar para tu compañero, no le entendió tu compañero, pero es algo habitual, jugar para los demás, ¿no? Sí, bueno, hoy sentí que tenía ahí los dos centrales constantemente pegados, no marca personal, pero sí se me fueron los dos conmigo, y bueno, se hace difícil, es un equipo que juega muy bien, la verdad que yo no conocía mucho, sí habíamos visto alguna jugada, algunos videos, pero la verdad que me sorprendió, un buen equipo, y bueno, y te lleva justamente eso, si no podemos jugar de la forma que lo veníamos haciendo, tener que meter, luchar, y en cada partido, si se da la entrega al 100%, se saca adelante como hoy. El viernes contra el Portsmouth, que también ganó hoy, 2 a 0, creo que el que gane ya ahí estará prácticamente asegurando su boleto para la siguiente fase, partido importante el del viernes, prácticamente contra el líder, ¿no? Sí, sí, sabemos que hoy ganó, estamos los dos ahí con 3 puntos, va a ser muy clave, pero tenemos que ir partido a partido, ¿no? Si se gana el viernes, la posibilidad de ganar el domingo tiene que salir ahí, porque mientras mejor se clasifique, es mejor para el equipo, así que con todo para el partido del viernes. Un saludo para todos aquellos que de una u otra forma siempre están siguiendo el fútbol dominicano, muchos argentinos también aquí siguiendo Atlántico, siguiendo Pantoja, Cibao, un saludo para todos aquellos que aman el fútbol dominicano. Sí, seguramente, al hinchado del Atlántico principalmente, un saludo muy efectuoso para ellos, y bueno, si en Argentina lo están viendo, saludo para toda la familia, todos los que apoyan ahí para todos ellos, que son muy importantes para uno, saludo para él. Muchas gracias, Peruche.